Oh, C90, C90, llegando al party en la C90 C90, C90, llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty, como sabes, nena Estoy prendiendo el suelo, que, que, que Oh, C90, C90, llegando al party en la C90 C90, C90, llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty, como sabes, nena Estoy prendiendo el suelo con la C90 Oh, CCC, ya no sé, se apareció en la C90 Hice mucho ruido toda la jefe atenta Muchas salsas y más orino hasta la venta Cuando yo empecé no tenía ni pa' la renta Ahora me cago de risa cuando hago las cuentas Alto matemático y ni ni había dado cuenta Ay, flow que ostenta, eh, ah, incrementa Wow, preco, mentos, menta, eh, lo mueve en cámara lenta Pará, 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 pará CCC, corre la voz y todos nos reconocen el party Se puso en los cuerpos, está pirando Pispéalo, miro como ellos me miran, ok Crazy como hasta la seis Se ven tiran como de a seis Muchito y coronado como rey, ey Ok, yo lleno la maleta Casi completa, la gente inquieta Todo calladito porque al papi respetan No con movilidad me prestaron la C90 Oh, C90, C90 Llegando el party en la C90 C90, C90 Llegando el party en la C90 Ya voy de bola, dama, mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty, como sabes, nena Estoy prendiendo el suelo con la C90 Mi amigo con un Kripton, pero yo voy con la C Cuatro turras que me siguen en dos ondas, wey La poli me pregunta, pero yo no lo sé La droga la tomamos y no, revísame Paso con la moto, pero agarra la cartera Señora, yo no robo, me explota la billetera Yo pingo del barrio, por eso que tengo tierra Pero no sé si muro y a mí nos pegamos como sea, oh, baby C90, C90 Corro al lado del XTZ Se lo inventan, te lo cuentan Ya no le creo, son cenicienta Siento nacional como trueno, eh No, pero yo en el aeropuerto Y quieren matarme como el leonón Fumando con baby y me enteró Y ahora le pica, como le pica No me complica, cuya en el pica Llama a tu chica, se comunica Pide una cita, que se repita Ah, 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 ah Cuando paso me la llevo de putaca Voy con la campera volando como una capa El porro en la media y en la mochila mi paca Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy de volata, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty como esa venena Estoy prendiendo suelo con la C90 No, no, venta Tú, tú, manté Lo, cuenta Doscientos conciertos En, venta Y todas las gratas se fue Ya con el ten Ta, bro, ah Ey, no me toques la bocina Que con el John C Soy el John John Cena One night for Tachima Sácame de fuck que lo tengo encima Estuve en México, también en Lima Cuando yo parejo se te cambia el clima La boli me para porque estoy aquí en China Haciendo quilly y llegué a la cima Ha, eh, shit Usted está hablando con Zack Kennison En la moto me fui pa' la casa de mi son Haciendo más ruido que la Harley Davidson Uh, yeah Trueno de viso Bloque de viso Pium para el médico Neo, Bobby, Trueno, épico John C, C90, Cepico Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy de volata, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueve meses, booty Cómo sabe, nena Estoy prendiendo el suelo con la C90 Ando sin un peso Lo que tengo es sexo Pa' darle candela Si quiere la beso Me quedo tranquilo Negro lo asimilo Vivir como quiero Siempre fue mi estilo No importa si falta Si debo, no tengo Me fijo mañana Cómo es que lo arreglo Trabajo de día, de noche Si la brego igual tiro un tema Y capaz que me pego De nuevo tamo acá No me importa nada Dice que quiere matarme Yo le digo amor y paz No somos iguales No pueden ni comparar Los que estamos ya sonando Y los que quieren figurar Cuando abranco el maquinón Nena, pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme manito No lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda Lo quema No deja nada Cuando me mira riendo La quiero comer completa Nena, súbete a la nave La clave, la C90 Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy de volada Mami, ponte buena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella Muéveme ese booty Como sabe nena Estoy prendiendo el suelo Con la C90 Yeah John C Mami Trueno Bobby Neo This is the remix Croquet Karana Boys Boys Boys